Durante un discurso transmitido por cadena de radio y televisión, en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se declaró en contra de la campaña Quédate en Casa, porque a su juicio destruiría la economía nicaragüense. Además calificó de medidas extremas y radicales el confinamiento y la suspensión de vuelos internacionales. El manejo de la pandemia por parte de Ortega ha causado preocupaciones, en las organizaciones internacionales, pues lo ven como violaciones a los derechos humanos.